La estación es difícil, entonces por eso aunque vayamos a ver siete, siete y medio, esto se lleva un aplauso fuerte del público. Bueno, estamos en la plataforma, la prueba más espectacular de los saltos, por así decirlo, por lo menos para muchos. Sí, y de hecho siempre se deja esta final para la última porque suele ser la que más atrae al público, a los propios saltadores. Otras finales a lo mejor pues si estás muy cansado, tú entrenas al día siguiente, no vas a verla. En la final de plataforma estará todo el mundo en la grada. Bueno, cortito. Lo que me decimos es que este es un salto complicado. Me hablábamos que antes no lo hacían muchos saltadores en esta competición, se lo estamos viendo hacer a todos, entonces muchos de ellos era la primera vez que lo hagan en una final de un campeonato del mundo, entonces eso siempre es un hándicap. Cuando tú ya estás muy acostumbrado a un salto pues es más fácil encararlo en la competición. Cuando es la primera vez que lo haces siempre tienes un nervio añadido. Me imagino que una vez que, que no es uno, sino muchos los que empiezan a hacer este tipo de saltos, también te tienes que forzar si realmente quieres estar en la pelea por estar ahí arriba y no simplemente por meterte en una final o... Sí, sí, desde luego. Cuando tú ves que todos tus rivales más directos lo están haciendo, tienen más coeficiente que tú, te tienes que poner a su altura porque si no... Bueno, bueno, vaya salto. Muy bueno, muy bueno. Madre mía. Y esto es lo bueno de este salto, ¿no? Que todos lo hacen, es muy difícil, más o menos todos lo fallan, entonces el que lo hace bien pues... Sí, sí, pero vaya diferencia, ¿no? Entre unos y otros. Sí, ayer le veíamos al francés, anteayer no recuerdo bien porque con los cambios de horario es complicado, en la final de tres metros que había fallado un salto y sin embargo este salto lo hizo de nueves y se volvió a colocar arriba otra vez, ¿no? Es la diferencia de un salto difícil, te puede dar todo o te puede quitar todo como le quitó al otro chino. Bueno, pues Shasha Klein, el alemán, que con este salto se ha colocado de forma provisional segundo. Bueno, y el ruso que no se queda atrás. No, no, no. Ha sido... En plataforma tienes la ventaja de que como es fija no dependes tanto de tu salida, ¿no? En trampolín sí que imagínate en un salto como este, no haces una buena salida, coges el bote mal del trampolín o estás un poquito fuera, pues eso ya te condiciona todo el salto. En plataforma esta ya, entre comillas, desventaja no la tienes, ¿no? La plataforma es fija, tú vas a salir siempre igual. Entonces es pequeña, si puedo decirle ventaja, que tenga la plataforma será esta, ¿no? Bueno, pues Víctor Minibaev, que le arrebata esa segunda plaza al alemán Shasha Klein. Con este cuádruple mortal y medio adelante que han hecho estos cuatro hombres. Y este es el estadounidense McRory. Bueno, bueno, salto. Se está haciendo con un tiraduce enemigo atrás, cuando hemos visto varios saltadores que lo van a hacer con dos y medio. Bueno, pues turno ahora para los dos chinos. Los dos últimos saltos de esta segunda ronda. Vamos a hacer con un tiraduce enemigo atrás, cuando hemos visto los saltadores que lo van a hacer con dos. Vamos a hacer con un tiraduce enemigo atrás. Bueno, pues si lo hubiera hecho, él tendría que salir del agua avisando al juez árbitro y pedirle que le dejara repetir el salto. Entonces ya está discreciendo el juez árbitro si realmente considera que ese grito ha sido lo suficientemente molesto como para que le haya perturbado el salto y pueda repetir. O le ha dicho, le dice, pues no, es verdad que se ha oído, pero no ha debido molestarte. Bueno, pues yo creo que no le ha perturbado en absoluto. Vemos el primer 10, yo creo, en esta semifinal. A ver si no es el último. Eso sería buena señal de que estamos viendo saltos excepcionales. Sí, además eso anima, ¿no? Tanto al público como a los saltadores. Cuando una competición empieza a estar muy bien y empiezas a ver 10, normalmente se contagia y acaba siendo muy buena competición. Bueno, pues espérate que igual van a aparecer más dieces. Sí, sí. Vaya salto el del chino para concluir esta segunda ronda de la semifinal. Es que no levanta una gota de agua. Nada. Madre mía, qué entrada. Esta cámara además, perfecta, ¿no? Fíjate. Pues ahí están. Menos uno. Seis dieces y un 9,5 para Bokiu en este segundo salto. La verdad es que no sé qué más quiere ese juez para poner un 10, ¿no? No sé cómo más le puede pedir, sinceramente. Tú no le sacas ningún pero. No. Ni un solo fallo. No, no, me he dicho que lo intente. Bueno, ni tú ni seis de los jueces. Solamente ha habido uno que ha querido poner un punto interesante a este salto de Bokiu. Del chino que se coloca primero en la clasificación. Segundo está el estadounidense Boudia. Tercero el ruso Víctor Minibaev. Cuarto, el alemán Sasha Klein. En quinto lugar, el otro chino. Luxin Show, cómo ha escalado, ¿eh? Posiciones. Estaba noveno, creo, al finalizar la primera ronda. Y ya está ahí quinto. El otro ucraniano, Miljav, es sexto. Mark Rory, no, perdón. Mark Cormick, el canadiense, séptimo. Mark Rory, el estadounidense, octavo. Peter Waterfield, el británico noveno. Su compatriota Thomas Daly es décimo, con los mismos puntos que el colombiano Sebastián Villa. Y en el corte de esos 12 hombres que pasarían a la final está el mexicano Iván García. Arranca la tercera ronda con el colombiano Sebastián Villa. Bueno, levanta mucha agua. Yo creo que él se ve un poco forzado, porque no aguanta mucho tiempo el equilibrio. Y sale un poquito rápido. No creo que le vayan a penalizar, pero igual, bueno, alguno dice, pues si estoy dudando entre medio y punto arriba, medio y abajo, le pondré medio y abajo, porque realmente no está mucho tiempo en equilibrio. Bueno, pues así ha sido un salto muy discreto para el colombiano. La parada, la parada, el equilibrio. No me he parado, no lo he hecho bien. Bueno, cada uno sabe lo que hace bien y lo que hace mal, ¿no? Este es Peter Waterfield. ¡Uy, va! ¡Madre mía! Pues, eh... Iba demasiado... Con demasiado ímpetu. Con mucho ímpetu, sí. Sí. Muy rápido los giros, pero se ha pasado un pelo, güey. Sí, como estábamos diciendo que esto va a ser una... Va a estar muy competido y eliminan solo seis saltadores. Un fallo como este es gordo. Pues sí, porque él de momento estaba dentro de esa final. Estaba entre los doce primeros y, sin embargo, este salto le puede meter problemas, le puede dar muchas complicaciones. Desde luego, a partir de ahora va a tener que estar remando a contracorriente. Sí, sí, eso seguro. Es increíble, ¿no? Como un salto te puede... Después de hacer bien unas preliminares e incluso no fallar en toda la semifinal, pero con un solo salto que... Sí, lo que pasa es que, pues lo que decíamos en principio, esto es un campeonato del mundo, aquí hay muchos saltadores de mucho nivel. Entonces, a no ser que seas, te iba a decir un chino, que se puede permitir algún fallo gordo, el resto de saltadores es que hay pocas diferencias entre unos y otros, ¿no? La diferencia es lo que hagas en la competición, entonces un fallo tuyo, pues te pasan muchos saltadores. De todas maneras, no vamos a descartar ni muchísimo menos al británico, porque estos días la experiencia nos ha dicho que ha habido gente que ha tenido un fallo gordo, un fallo garrafal y de repente en el siguiente salto lo ha abordado y ha recuperado posiciones y se ha vuelto a meter ahí en la pelea. Sí, lo que está claro es que no puedes dejar de luchar hasta el final porque nunca sabes lo que puede ocurrir. Entonces, pues sí, tú has tenido un fallo, pero todavía... Pero los demás también pueden fallar. Sí, todavía además tienes competición por delante, Peter Waterfield es un saltador de mucho nivel que puede hacer saltos, como tú dices, espectaculares, ¿no? Entonces, remar a contracorriente, pero no lo descartamos. No, 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 puede compensar perfectamente este fallo que ha tenido en esta tercera ronda. Y además, como tú bien dices siempre, en la final queremos ver a los mejores, ¿no? No cabe duda de que Peter Waterfield es un saltador de los mejores y, bueno, que haya tenido un fallo no significa que no pueda hacer una final fantástica y estar peleando por todo. Este es un ejemplo de ello. No, ha fallado el primer salto y seguro que es raro volverle a ver... ¿Volverle a ver fallar? Sí. Hombre, sí es verdad que algún fallo vemos, pero es raro que veamos dos fallos en el mismo saltador, ¿no? Puedes tener un problema en un salto por cualquier razón, el salto que más problemas te dé a ti normalmente, que más miedo te dé, pero, hombre, ya dos fallos ya no es tan habitual. Dos fallos ya para un saltador de este nivel lo considerará seguro muy mala competición, ¿no? Un fallo puedes tener, pero dos ya es como, uf, qué mal me ha salido. Bueno, pues el otro ucraniano... Ha entrado un poco... Girado, ¿verdad? Esto lo que pasa es que en saltos con mortales los jueces no lo penalizan tanto, a no ser que sea algo muy evidente, ¿no? No quieran penalizar, pero en saltos de tirabuzón sí tienen una penalización grande, porque si llega a girar más de un cuarto es salto nulo, ¿no? Entonces si lo ven que se gira un poquito, entonces sí penalizan. En saltos con mortales es más raro. Hay que estar excesivamente girado para que penalicen algo así. Pero sí se ha visto, sí. Eso en un salto con mortales es un fallo técnico de que abres tirando más de un hombro que de otro. O sea, imagínate... Es un fallo técnico gordo. Y este hombre que espera siempre su turno con los brazos cruzados. Sí. Es al único que se le ve que parece que está... Enfadado. No sé, sí. En una actitud... Bueno, cada uno se concentra como quiere. Sí. Y él estaba concentrado, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que es verdad que es un saltador que en piscina es muy serio, pero luego es brasileño, entonces no tiene... Vamos, en cuanto le veis fuera de la piscina es otra cosa. Sorprende verle lo serio que se pone. Pero sí, sí. Bueno, pues... Ahí está. Se coloca segundo el brasileño y aplausos en la grada para el canadiense, que va a realizar el mismo salto que el brasileño. De triple mortal y medio adentro. Sí, está bien, pero un pelín pasado. Sabe limpiar bien la entrada, pero está un poquito pasado. No estamos viendo... Yo creo que puesto que comentábamos antes de que es muy duro saltar la eliminatoria y después la semifinal. No estamos viendo en general buenos saltos, pero no tan buenos como esperaríamos. Y creo que porque es muy duro hacer una eliminatoria entera de tantísimos saltadores como han saltado, que a lo mejor es una competición de tres o cuatro horas, más las dos horas antes que tú llegas a la piscina para calentar, para entrenar un poco. Lo descansar.